Y esta oportunidad de traer esta brigada surgió gracias al contacto de una persona realmente que conseguimos en el aeropuerto, el señor Loaiza, y él nos recomendó con el mayor de la ciudad, con el alcalde, el señor Joseph Cueva, del cual estamos muy agradecidas por toda la labor que él ha permitido que nosotros hagamos por su ayuda, por su coordinación. Esperemos que sea la puerta para afianzar este espacio de solidaridad entre fundaciones importantes de Canadá y el pueblo de Piña. Se ha ido al hospital, yo le agradezco mucho al doctor Abarca, director de la institución que nos ha abierto las puertas para que se pueda servir a más de 350 niños en estas jornadas que estamos realizando. ¿Se va a trabajar con niños especiales, con niños ciegos y con gente de escasos recursos económicos del cantón? Así es, esa es la práctica institucional. Tenemos un patronato municipal que funciona, realmente gestiones particulares que hemos venido realizando para que se pueda atender a la niñez desposeída de nuestro cantón. Esa es la idea. La idea es que ahora sean favorecidos 350 niños y en un futuro cercano esto sea la puerta y el nexo para que podamos atender en otras especialidades médicas inclusive y diferentes formas solidarias a más pobladores de nuestro cantón. Ellos vienen exclusivamente para el cantón Piñas y eso es un tema importante que nos da mucho gusto por todo.